Muy buenas chavales, vamos a ver qué es lo que pasa cuando Cassante utiliza la definitiva dentro de la definitiva de Camille. Vamos a probarlo de dos maneras, sin que haya muros cerca y habiéndolos cerca. Fijaros que Camille te tira la definitiva, tú le tiras la definitiva y como veis, le rompes la definitiva a Camille. Lo cierto es que es muy buena forma de hacerle counter a esta campeona. Ahora vamos a ver qué pasa si hay muros cerca. Vale, como podéis ver, le rompemos la definitiva a Camille y encima nos la llevamos con nosotros a través del muro. Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.